¡Levántate! ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Levántate, levántate, Señor! Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren Si se alegraron con gozo, victorioso es Él ¡Levántate, levántate, levántate, Señor! ¡Levántate, levántate, Señor! Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren Si se alegraron con gozo, victorioso es Él ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Levántate, levántate, Señor! Bueno es, alabarte, Dios, y cantas salmos ¡Oh, Altísimo Señor! Proclamando tu fidelidad, di en noche cantare ¡Levántate, levántate, levántate! La, 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 la Moraré en tu sabio Dios como el árbol Crece en el Líbano Creceré en la casa de Adonai Y allí siempre viviré La, 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 la La, 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 la La, 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 la... RONI, RONI, MATZION RONI, RONI, MATZION ARIU, NISZRAEL SIGRI, RONI, MATZION LECHOLER, BAT YIRUSLAIM GANTA, GANTA, OBI, KADZION REBACZI, HATER, NISZRAEL GANTA, GANZA, CONTODO EN CORAZON IHA DE JAVOSALEM PUES ACHENQUITO, TUS TESTIGO TU ENEMIGO, YO REBECZI, RONI, RONI, EN MEDIO DE TI PODEROSO ES CANTA, CANTA, OBI, KADZION REBACZI, HATER, NISZRAEL CANTA, GANZA, CONTODO EN CORAZON IHA DE JAVOSALEM EL SEÑOR TU DIOS, EN MEDIO DE TI PODEROSO ES EL SEÑOR SARA, CANTA, REBACZI, HATER, NISZRAEL RONI, 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 PAHZI, HATER, NISZRAEL RONI, 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 PAHZI, HATER, NISZRAEL LEVÁNTATE, 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 LEVÁNTATE ¡Levántate Señor! ¡Levántate Señor!